Señor director, tenemos lo del cantante, lo del mayor, Girón, cuando en juicio dijo todo lo que se movía, como que él dice, él dijo, a mí me dijeron que yo era el que manejaba todos esos cuartos, y yo era el que recibía y se lo daba a la pastora, se lo daba a Adán Cáceres, se lo daba a fulano, y comenzó a mencionar y a mencionar, a mencionar. E incluso dijo en audiencia, si le pasa algo a mi familia o me pasa algo a mí, hago responsable al mayor general, Adán Cáceres. Él es director de la Guardia Presidencial asignado a Danilo Medina, no estamos hablando de cualquier vaina. Entonces, eso me asombró a mí. ¿Qué quiere decir esto? Que por eso se ha ordenado una auditoría a la policía. ¿Qué busca eso? Aquí hay gente que solicita su pensión y no se la dan y se la retienen. Cuando esos cuartos están ahí, en el instituto, en el COSO, hay un banco de la policía. Y a esa gente, ¿ustedes escucharon cómo ese militar dijo que le hacen un préstamo de su propio dinero ahorrado y le cobran un 28%? Oye, le cobran un 28% y terminan tragándole el sueldo, robándole el dinero de sus especialismos, robándole el dinero de los uniformes. Dice a mí, en 27 años me han dado uniforme dos veces. ¿Usted cree que eso es posible? Y dice, y en esta dirección del honorable, hombre ejemplar, Edward Sánchez, ¿qué dice él? No me han dado uniforme. Lleva ocho meses. Buenas noches. Dígame usted. ¿Aló? Sí, buenas. ¿Pitábal? Sí. ¿Con respecto a ese? ¿Pitábal? Sí. Yo pensando aquí así, si a esos jefes le piden a sus subvenciones, a los coroneles, 20 millones de pesos. No, a los generales para dirigir las plazas. Eso es lo que dijo él. Entonces, a ese jefe hay que decirle que esos 100 o 150 generales tienen que dar la mitad al gobierno para ya organizar eso, esa corrupción, esa corrupción y legalizar la mitad para los hospitales. Yo creo que si hace algo más a los jefes que ponen a esos generales, quitarle la mitad. No a los generales. Los generales de este país. Y que el Congreso, y que el Congreso, eso lo convierte en ley, para eso nadie lo va a quitar. Ya que lo convierte en ley, eso. Y que de esos 20, 15 o 10 millones de pesos, sea para los hospitales, yo creo que sea algo más así. No, porque déjame decir... Porque ni el presidente ni nadie va a averiguar eso. Todo el mundo lo sabe. Menos el presidente, ni menos los jueces, ni los hospitales, ni nadie. Y el presidente, el presidente, ¿cómo se llama? Senadores y diputados. Y de esa gente. Véganme acá, ¿verdad? Claro. Que lo convierten en ley. Entonces, ya de rojo, por la convierte ley, ya no los gusta la droga, también por eso el impuesto legalmente, ya que metan puto de droga. O sea, usted dice... Y que se quieren droga, que se den droga, que se muere. ¿Qué es lo que quiere decir? Espera, 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 está acelerado. Pero lo que me quiere decir, que a los puntos de droga lo legalicen. Y que le cobran impuestos. Muchísimo, ¿cuánto ahí? 150.000, 120.000. ¿Cuál es tu cuidado? 120.000 puertos de droga. Eso dijo. Hace mil pesos semanales. ¿Cuántos puertos son? Eso dijo. Oye, cuando vaya, no estoy en la zona de atender. Y ya, es que como... Yo estoy enseñando mi video desde un... Toma, toma para la tuya y los tipos andan a su paso, un colmadón, sí, sí, sí. Y perdón una vez, no sé si fue en este año o el año pasado. No, 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 no. Este año, este año. No, no fue tu investigativo. Eso fue... Eso fue... Sí, 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 es verdad. Especialmente con lo que te jodas. Tal vez, hombre. Jesucristo, déjame pasar a otro. Gracias, Dios mío, pero no se para. Está encojonado, el hombre quiere que... Como decía la tarjetita, yo presenté aquí. Punto de droga de fulano. Se lleva droga a domicilio. Los pericos, los quiro, las cosas, la cosilloquela, qué sé yo, cuánto. Cinco, tal, 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 tal dirección. Se está acabando el mundo. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Sí, buenas noches, hermano. Dígame. Se está acabando el mundo, señor. Yo anoche decía, pitagora. Sí. ¿De cuál se pasó la audiencia? No, pero ¿cómo es que estamos vivos? Sí, señor. Oye, uno... Esa parte que retapó ese mayor. Para que lo sepa. Uno pensando aquí, ¿cuánta gente se muere por falta de tres cheles? Y esta gente hablando de... ¿Cómo que hay cuánto en este país todavía? Oye, pitagora, ¿tú sabes qué? Se vuelve a dar una anécdota con relación a los abogados que están en ese caso. Yo creo que es mucha materia penal. Sí. Tú sabes que muchas veces nosotros los abogados, por una mala actuación, en vez de defender al cliente, lo que lo llevamos es... A la tumba, a la tumba. Mira, Félix, te cometí un error, tanísimo. Y es que tú no puedes enfrentar a la juez que va a conocer un caso. Claro que no. ¿Por ganar protagonismo? Se predispone en tu contra inmediatamente y toda la... Esa es como cuando tú... Sí, 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 sí. Tú no puedes estar en contra del árbitro en un jugador de pelota. ¿Te va a cocinar la comida tuya? Claro que no. O tú ponerte en un... Oye, 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 Wilson. O tú ponerte en un turno al bate y ponerte en contra de la ampalla. Te fuñiste, te va a cantar todo el tráiler. Claro, hermanito. Desde ahí comenzaron mal. Entonces, después, con esa acusación también preparada del Ministerio Público, ellos quedaron acorralados. Sí, señor. Y con esas declaraciones del mayor... Lo hundió. Eso es como cuando estuve a Tampa Bay jugando con los yanquis. Que los yanquis salen macho, macho altísimo. O sea, el Ministerio Público yo los felicito. Sí, muy buen trabajo. Hasta ahora. Pase buena noche. Buenas noches. Tengo otra llamadita aquí. Buenas noches. Dígame usted. Muy bien, gracias a Dios. Sí. No te preocupes. Adelante. Quiero hacer una reflexión. ¿Tú te acuerdas mi támora? Quédate ahí. No te muevas. Cuando vente una llamadita directa, la de WhatsApp se suspende. Quédate ahí para que me hagas la anécdota ahora. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, hermano, para poder aprovechar tu llamada, bájame totalmente el volumen del televisor, que así me hace feedback y no te puedo escuchar bien. Dime. ¿Puedo ser que tal? Sí. Oye, ¿tú sabes qué? ¿Quién me le dice, dijo? Sí. Que él iba para la radio, pero él dijo que no, que no lo llevaron para allá. Porque allá abrían dos personas que él le había dado corte. Y él estaba en una cárcel de militares en los para la radio, ¿no? ¿A quién tú te dice? ¿A Adán Cáceres o al mayor, al mayor Girón? ¿El mayor Girón? Sí, el mayor Girón. Sí. Sí, lo que pasa es que tú sabes que con lo que él ha dicho, lo que él ha declarado, tiene que estar en una cárcel de máxima seguridad porque teme por su vida. Él ha hablado incluso, fíjate lo que él dijo, y eso es algo muy temerario lo que él le expresó. Él dijo que tan solo con estar en contra de un jefe de eso o contravenir una orden que le daba, a usted lo mataba. Y que usted era hombre muerto. Entonces, si le dijo así, pues ya usted sabe. Tienen que ponerle un lugar especial, por lo menos por ahora, porque si a los trapos de imputados de Edebrecht, por ser ricos, lo pusieron en Najayo, le habilitaron un aire, le pusieron aire acondicionado, le pusieron internet, le llevaron box print, lo sacaban a la chula, lo llevaban en la mañana a caminar al estadio, de noche, lo dejaban ir a fiesta, en la noche iban a dormir mucho con su esposa. Bueno, pues este hombre que ha sido un hombre clave y que toda la investigación que hizo el Ministerio Público con sus declaraciones, ha metido a todo el mundo al medio y no ha dejado asombrado. Mira cómo estaban los abogados y todo el mundo. Los memes están por ahí. Yo no quise traer memes de eso porque no me burla. Dice, estaban, estaban, como quien dice, Buenas noches, cuídate. Como quien dice, nos jodimos, cómo defendemos esto. Bueno, y ustedes ven que hay abogados que estaban asustados que hasta se les olvidó el derecho. Dime ahora, buenas noches. Dime ahora, mi hermano, ahora sí te escucho. Dime, ¿cuál es la anécdota? Dime, ¿cuál es la anécdota? Si tú no puedes comprar un chip en la calle, ya tú no puedes comprarlo. Tú tienes que poner tu huella, tú tienes que identificar todo. O sea, que ese número es tuyo. Entonces, eso está prohibido en México. Aquí yo veo en la calle que están vendiendo chip. Entonces, ¿cómo tú quieras que se acaben las delincuencias, los estacionamientos, la gente de la cárcel estacionando, llamando, si no prohíben la vista a todo el mundo de chip, sin saber quién está llamando? Yo creo que eso hay que regularizar lo que quieren hacer. Si usted compra un chip con su cédula, su huella, porque ya se sabe si va a detocionar que ese número pertenece a quién. Pero mientras se está vendiendo en la calle, entonces eso era para engañarnos, conseguir cuartos, y lo mismo de siempre. Yo creo que el gobierno de México está haciendo eso para evitar la delincuencia y las extorsiones que se hacen y están haciendo ahora. Pero el gobierno no quiere hacer nada con eso. No sé, hay que hacer algo con eso, Dios mío. Sí, mira, algo... Bueno, tú has dicho algo muy importante que después de esta llamadita, yo voy a reflexionar. Aquí no se mueven porque nadie se mueve con las grandes compañías telefónicas y sus intereses. Y los que han puesto ahí a dirigir en Indotel son negociantes que no saben nada de eso y no han tomado medidas. Buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo le vas? Muy bien. Bienvenida a usted y a la familia. Muy bien, Pedro. Que sabe. Gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás? Está muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Doctor, ahí le mandé un video de un supply que tenemos baidío con vieja de perro y abajo ya la gente no lo aguanta. Eso.